amigos y seguidores de jardinería limpia en el día de hoy les voy a mostrar cómo se combate el piojo blanco aquí tenemos una veranera que está completamente llena de piojo blanco el piojo blanco por lo general se ubica debajo de las hojas para que para que la lluvia no lo mate no acabe con él siempre se hace por debajo de las hojas entonces qué hacemos vamos a jomegar primero por encima bien bien empapar y luego fumigamos por debajo para que para combatir bien bien la plaga para combatir luego después de que hacemos este fumigado debajo de las hojas entonces nos vamos al piso aquí por ejemplo en la matera se puede ver cómo está llena de piojo blanco en la parte de encima esto también se debe fumigar bien y en la tierra por qué razón porque todo ese piojo que hay en el piso las hormigas vuelven y lo suben por qué razón las hormigas se alimentan de una especie de dulce que suelta este piojo y entonces ellas lo protegen además ese dulce atrae el hongo que se llama fumagina o negrilla aquí vemos el tronco de la veranera que ya está empezando a ponerse negro eso se combate ese hongo se combate con un fungicida a base de canela la canela es un fungicida de los buenos para combatir esa negrilla pues a fumagina con que el fúmigo yo cuál es el caldo que he hecho he preparado en un en un litro de agua le he aplicado una cucharada de alcohol y le he echado también jabón neutro ese jabón especialmente es para que me ayude a matar el piojo también y fuera de eso me sirve como adherente para que se pegue de las hojas y si de pronto más tarde o así llueve entonces no se lave el proceso que hemos hecho ya saben siempre que vayan a fumigar una planta que tenga piojo blanco la mejor fumigación se hace por debajo si no se fumiga por debajo de las hojas se pierde el tiempo siempre utilice productos ecológicos en la casa tenemos tenemos el ajo tenemos cebolla tenemos la canela tenemos el jabón todo esto todo esto lo podemos utilizar en jardinería sin necesidad de utilizar químicos y así protegemos nuestro medio ambiente y aportamos un granito de arena para nuestro planeta nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado